Hola muchachas lindas, ¿cómo andan? ¿todo bien? Estamos en un video un poco diferente Quiero hablar de un tema en específico Que se está hablando mucho en este momento No va a ser un video gracioso No esperen reírse No esperen a la cepita que hace chistes O que se ríe de todo Vamos a hablar de un tema serio Que yo creo que si yo tengo la plataforma Y el canal y los suscriptores que me están mirando ahora Creo que es bastante importante Hablar de este tema Y sabiendo que tengo una plataforma Donde poder hablarlo libremente Entonces decidí hacer este video Como ya leíste en el título Y seguramente te enteraste por todos lados Porque todo el mundo está hablando de esto Netflix decidió sacar una película de 46 minutos Sobre Jesús Como lo puse en mis historias de Instagram Creo que lo que más me llama la atención de esto O me molesta o me hace ruido Es que Netflix es una plataforma Que la conoce todo el mundo Bueno, todos hemos visto series o películas por Netflix La verdad que es una plataforma que usa todo el mundo Que es muy conocida Que tiene películas de todo tipo Series de todo tipo Está bien, hay unas que te pueden gustar Otras que no te pueden gustar tanto Hay películas que producen Netflix Que están muy buenas Pero bueno Decidieron hacer algo que a mi parecer No está tan bueno En el video de hoy nada más vamos a hablar De esta película nueva que sacó Netflix Acerca de Jesús No me parece coincidencia O uy, qué casualidad Que lo hayan sacado en diciembre En navidad Sin atrasarlo más Quería hablar un poco con ustedes Acerca de la película esta de Jesús Donde se muestra a un Jesús Que lleva a un novio a su casa Que muestran a un Dios bastante No sé, o sea Todo lo que no es Dios Lo lograron captar en esa película Este video lo estoy haciendo Para que vos no tengas que ver la película Para que no les des publicidad Para que dejemos de hablar de este tema Ya sabemos que A ver, desde cero ya sabemos que la película Es mala Ya con el título ya nos damos cuenta Pero por qué he decidido hacer este video No porque es un tema que se está hablando Actualmente Y me va a dar muchas reproducciones Ni nada De hecho Me está costando hacer este video Yo te quiero contar lo que sucede Pero tengo que confesarte Que la película dura 46 minutos Y yo a los 20 minutos Decidí sacarla Porque estaba perdiendo mi tiempo Lo que veía En cierto modo me ofendía Y creo que con lo que ya vi Recolecté bastante información Como para contarte a vos Qué está pasando Yo no lo puedo creer La película comienza con los Reyes Magos Yendo al cumpleaños número 30 de Jesús Donde la familia de Jesús María, José y bastantes personas más Le van a hacer una fiesta sorpresa a Jesús La verdad que la idea de la película Me encanta Hacer una fiesta sorpresa a Jesús Por su cumpleaños En Navidad Pero el contenido es muy vacío El contenido De hecho no hay contenido No hay contenido alguno Bueno cuando llegan los Reyes Magos Conocemos a María Conocemos a José Vemos las diferentes personalidades Que decidieron ponerle A estos personajes Y personalmente creo que ninguna Le encaja a ningún personaje Y salteándome varias escenas En un momento llega Jesús Y llega con esta persona Que se llama Orlando Que en ningún momento dicen Es mi novio Pero ya con los comentarios Te das cuenta que la idea era Que se entienda que Bueno Jesús Decidió traer un hombre a su casa Como su novio O como algo más que su amigo Hay tres puntos En los que yo me voy a querer parar acá No sé si va a durar mucho este video No sé si va a durar poco Pero yo quiero Hablar de un par de cosas Lo primero que me llamó la atención O me hizo ruido Es que los creadores de esta película Decidieron crear un conflicto Entre Dios, María y José En un momento entra Dios físicamente En persona Con túnicas blancas Entra a esta casa Y te hacen creer que Dios Está entre la relación entre María y José Cualquiera Malísimo María tuvo un hijo con Dios Y José termina siendo el padre sustituto de Jesús O sea prácticamente muestran a un Dios Que ofende A un Dios que le gusta separar las relaciones Totalmente en desacuerdo Estoy con eso Lo que también podemos ver Es que los creadores de esta película Saben un montón de la Biblia Saben un montón de la historia de Jesús Que está muy bueno Pero repito Su talento Lo usaron mal Porque podrían haber hecho una película Muy buena Sobre Jesús De hecho los actores son increíbles también Pero decidieron usar su talento Su espacio La plataforma de Netflix Para hacer algo sin contenido Bueno como les estaba contando Generan esta pelea entre Dios y José Totalmente absurda Que la verdad no lleva nada Porque como les digo Saqué la película A los 20 minutos La saqué Esta pelea que inventan Entre José María Y Dios Es totalmente O sea es tristísimo Es muy triste La verdad que muestran a un Dios Que quiere separar a María de José Creo que están totalmente Mostrando lo contrario Que es Dios Que es alguien que te escucha Que es alguien que te entiende Que es alguien que te sana Que es alguien que quiere pasar tiempo con vos Que te quiere conocer Como dije O sea esto no va a tener ningún sentido La película no tiene sentido En ningún momento Empieza muy mal Y la adelanté hasta el final Y termina peor Cualquiera Lo que los creadores decidieron hacer Es hacerle creer a Jesús Que Dios era su tío Y que sus padres nunca se lo habían dicho Entonces bueno Empieza una pelea Entre María, José, Jesús y Dios Donde le dicen a Jesús Donde le dicen a Jesús Que el tío ¿Cómo se llama? El tío Victorio Que viene a ser Dios Es su papá La realidad es que los creadores De esta película Crearon a un Jesús Muy ingenuo Muy ingenuo ¿Por qué? Porque supuestamente a sus 30 años Jesús se da cuenta Que Dios es su papá Cuando Jesús De hecho se los voy a leer Empieza a partir de Lucas 2 Desde el 41 en adelante Voy a leer el 43 Al terminar los días de la fiesta Sus padres regresaron a su casa Pero sin que se dieran cuenta Jesús se quedó en Jerusalén Entonces volvieron a Jerusalén Para buscarlo Al día siguiente Encontraron a Jesús en el templo En medio de los maestros de la ley Él los escuchaba con atención Y les hacía preguntas Todos estaban admirados De su inteligencia Y de sus respuestas Que daba a las preguntas Que le hacían Sus padres se sorprendieron Al verlo Y su madre le reclamó Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado Estamos muy preocupados por ti Pero Jesús les respondió ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo estar En la casa de mi padre? Me encanta Me encanta porque acá muestran Que Jesús no era ingenuo Que él sabía quién era Él sabía quién era su papá Y estaba donde estaba su papá Que es en el templo Me emociona pensar en un Jesús chiquito Que ya sabía lo que tenía que hacer Dónde tenía que estar Que no perdía el tiempo Entonces al ver la comparación Que le hacen en esta película Me doy cuenta que Jesús no era ningún ingenuo Como lo muestran en esta película nueva De Netflix Cuando Jesús a los 30 años Se entera que Dios es su papá José le dice Bueno, hay otros planes para vos en esta vida Y Jesús le responde ¿Y dónde están mis planes? ¿Dónde están mis sueños? ¿Cuándo voy a cumplir lo que yo quiero? Siempre teniendo esta cuota de humor Que no le veo el humor realmente Sacando de lado esta historia totalmente inventada Y desubicadísima de parte de Netflix Me llevó a pensar en ese momento En el que Jesús hizo caso a la voz de Dios Y decidió seguir el plan que Dios tenía para su vida Que era entregar su vida por todos nosotros Por eso yo creo que es algo En lo que no hay que hacer tanto chiste O por eso creo que Netflix se pasó en esto Porque, o sea, él Gracias a lo que Dios sacrificó Gracias a la vida de Jesús Nosotros hoy podemos tener una relación con él Es fuertísimo Y que gente de Netflix Decida hacer una película así Por eso nos parece bastante Fuera de lugar Por eso me llevó a pensar en ese momento En el que Jesús dice Yo quiero hacer mi vida O sea, lo que le habrá pasado por la cabeza a Jesús En el momento de la crucifixión Pero él Siendo obediente Fue Murió por nosotros Y no hay película de Netflix Ni nadie Que nos pueda decir que Eso no es amor O sea, fue La demostración de amor más grande En la tierra Y bueno, termino con la última parte De hasta donde yo vi Porque ya te digo Vi hasta 20 minutos Y la saqué Porque dije El tiempo que estoy perdiendo Viendo esto Bueno, y lo último que vi Es que Jesús Cuando se entera Que es el hijo de Dios A los 30 años Ay, la verdad Es increíble eso No lo puedo creer Dios le cuenta Que tiene superpoderes Siguen haciendo chistes Acerca de esto Como la película misma Pero lo que quiero destacar Es que Jesús Tiene poderes No de los que Un hombre normal O una mujer normal Pensaría Que es tener superpoderes Sino que él Tiene el poder Para sacarte De la situación En la que estás Tiene poder Para traerte alegría Cuando estás llorando Vos también tenés El poder Para entablar Una relación con él Tenés el camino abierto Para ser Amigo de Jesús No tiene por qué Ser alguien lejano No tiene por qué Ser alguien Que te trate mal O que te rete Cuando haces algo mal Lamentablemente La serie de Netflix Las películas O la sociedad Nos ponen esto En la cabeza De que Dios Es lejano Que Dios Es superautoritario Que Dios Separa a María De José Cada vez que lo pensás Es más Pero qué quería dejarles Con esto Simplemente eso Que Dios No quiere separar A las personas Jesús no es ingenuo Jesús no fue ingenuo Que ahora que se viene Navidad Sepamos qué es Navidad realmente Con esto no digo Que prendamos fuego Los arbolitos de Navidad Y queremos a Papá Noel No No quiero decir eso Sino que Realmente festejemos Qué es la Navidad Festejemos lo que Lo que es Jesús Para nosotros Que es un regalo de vida Literalmente Video extraño Pero quería dejarles eso Quería que recuerden Qué es Navidad Que no creo que haya sido Casualidad Que hayan decidido Sacar esta película Pero que recordemos eso Que Navidad es Jesús Sea como sea Que lo festejes Siempre tengamos presente Eso de que De que Dios Dio a su Hijo Para morir por todos nosotros Para que podamos tener Una vida eterna Para que podamos tener Una relación con Jesús Para que podamos Caminar con Él Y no tenerlo Allá lejano Jesús te escucha Dios te escucha Están todo el tiempo Prestándote atención El Espíritu Santo Te quiere conocer Quiere ser tu amigo Quiere estar dentro tuyo Y para eso Tenés que darle vos La oportunidad Quiero que me dejes Acá abajo en los comentarios Qué te pareció Este video Y repito No es para que vean la película De hecho hice este video Para que ni siquiera Se acerquen a la película Es más Vayamos a la película Y votémoslo Como manito abajo Por el momento Me despido Gracias por ver hasta el final Y espero que tengan Una muy linda Navidad Nos vemos En el próximo video Pero hasta entonces ¡Luces! ¡Fuera! Navidad de Jesús ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!